¿Qué tal? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a ver este video que tiene como título Organizaciones no gubernamentales. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer qué es una organización no gubernamental. Trataremos también de identificar las principales características de las organizaciones no gubernamentales o conocidas como las ONGs. Y también al final de la presentación, por supuesto, trataremos de determinar para qué sirven las organizaciones no gubernamentales. Dicho lo anterior, entonces es momento de iniciar. Y bueno, tendríamos que estar iniciando considerando el tema del concepto de lo que es una organización no gubernamental. Cuando hablamos de una ONG, estamos hablando de agrupaciones de carácter civil que no tienen o que son sin ánimo de lucro. No buscan el lucro, por supuesto, y también se organizan en un nivel local. También podemos encontrarlas a nivel nacional e incluso existen algunas ONGs que abarcan el ámbito internacional. El objetivo de todas sean locales, nacionales o internacionales, es la participación de la comunidad de forma pacífica y responsable buscando el bien común. Y entonces cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, habrá que tener claro un primer término que se trata de organizaciones de carácter civil y que no buscan el lucro, que no buscan generar algún tipo de ganancia. ¿Sale? Y bueno, considero que también trascendental comentar lo relacionado a esta situación de cumplir con esta cuestión de objetivos del bien común. Van a ser creadas de forma independiente de las instituciones públicas. Cuando hablamos de ONG, estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de fundaciones, incluso algunas cooperativas y entonces van a acercar las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos, van a vigilar las políticas y que los programas, digamos públicos, se pongan en práctica. Y entonces las ONGs van a tener esta cuestión de ser totalmente ajenas o independientes al gobierno y tendrán como función o característica que serán, digamos, un vínculo que se va a crear entre las preocupaciones que tienen los ciudadanos y, digamos, el mismo gobierno. Y también tendrán esta posibilidad algunas de estas de vigilar que los gobiernos cumplan con algunas políticas públicas o programas sociales que estén de alguna manera, pues, siendo tomados o estén en práctica, ¿no? Estas organizaciones no se encuentran afiliadas directamente a ningún gobierno oficial, sino dejarían de ser ONGs, por supuesto, pero van a jugar un papel fundamental y van a generar un impacto significativo en las actividades políticas, también van a generar impacto importante en cuestiones económicas, culturales e incluso culturales, ¿no? Ese, sociales y culturales, quiero decir. Y bueno, al final entonces considerar que las organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo dice, pues no van a estar, digamos, afiliadas a ningún gobierno, pero sí van a tener un papel importante en la cosa pública, en cuestiones, por ejemplo, relacionados a los impactos que tienen las actividades políticas. Así entonces las organizaciones no gubernamentales tendrán este impacto incluso en cuestiones relacionadas a la economía o incluso a cuestiones económicas o también cuestiones sociales. Y bueno, consideraríamos entonces también importante decir que cubren una gran variedad de temas. Aquí dejar claro que los ámbitos de su trabajo de desarrollo podrían estar abarcando cuestiones relacionadas a la salud pública. Hay ONGs preocupadas por cuestiones relacionadas a situaciones que tienen que ver con enfermedades, por supuesto, ¿no? A curación, por ejemplo, de algunas enfermedades. También cuestiones relacionadas a la investigación, al desarrollo económico, por supuesto. También buscarán esta cuestión del desarrollo humano, cuestiones culturales, derechos humanos, transferencia de tecnología. Realmente las organizaciones no gubernamentales van a tener esta posibilidad de abarcar, digamos, prácticamente todo aquello que tenga que ver con una sociedad, ¿no? Y bueno, dejar claro que las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, pues no van a tratar de reemplazar las acciones de los gobiernos. Tampoco tendrán, bueno, en pocas palabras van a tratar de cubrir y ayudar en aquellas áreas en las cuales no existen organismos públicos o instituciones destinadas a la atención. La imagen que estoy proyectando pues tiene que ver muchísimo con lo que acabo de decir, porque al final la Cruz Roja se considera una organización no gubernamental que está cubriendo algún vacío que tiene que ver con cuestiones relacionadas a la salud pública. En ningún momento se está considerando que la Cruz Roja quiera sustituir, por ejemplo, instituciones de salud pública, sino más bien es tratar de ayudar en estas cuestiones de vacíos en donde las instituciones de salud pública en nuestro país no logran la atención de todas las personas. Y así entonces las ONGs en ningún momento están queriendo sustituir las acciones de los gobiernos. Más bien tratan de cubrir todos esos vacíos y áreas que el gobierno no ha logrado, ¿verdad? Tener esta posibilidad de abarcar. Si lo vemos en cifras, vimos aquí la cuestión de investigar. Se tiene el registro de, por ejemplo, en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, se tiene para el julio del año 2014, se tenían registradas 27 mil, más de 27 mil asociaciones de asociaciones de la sociedad civil, ¿no? O organizaciones no gubernamentales. Y así entonces, claro, habrá distinciones, habrá algunas partes, entidades de nuestro país muy activas. Caso de la Ciudad de México, que se tenía, vi el dato de más de 5 mil asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y habrá estados, por ejemplo, caso por ahí me quedó grabado en la mente el tema de Baja California Sur, donde pues había poco menos de 200, ¿no? Entonces es importante dimensionar el número de ONGs en nuestro país. En México, las ONGs han desarrollado un papel súper importante en la defensa, por ejemplo, de temas relacionados a la democracia, cuestiones relacionadas a los derechos humanos, considero aquí un punto importante en el tema de las ONGs. Los derechos de la mujer, considero también otro punto que debe ser uno de los que más amplio desarrollo ha mostrado en los últimos tiempos, tal vez gracias a las ONGs que están en la defensa de los derechos de la mujer, cuestiones relacionadas, por ejemplo, a los derechos de los niños, o incluso también cuestiones de derechos indígenas. Si se da cuenta entonces, las ONGs en nuestro país, pues tienen esta cuestión de un papel importante dentro de la comunidad, dado que seguramente algunas instituciones de gobierno no han logrado abarcar o tener este punto de desarrollo en temas relacionados, por ejemplo, a los derechos indígenas o de las mujeres. Muchos de los cambios que se viven en México se deben a la labor de las organizaciones no gubernamentales. Cuando decimos cambios nos estamos refiriendo, por supuesto, puntualmente a cambios sociales y entonces la participación, bueno, también gracias a esta cuestión de la amplia participación de los ciudadanos que están buscando un nuevo, una nueva sociedad, ¿no? Un nuevo mundo, una nueva sociedad que habitar. Y entonces todos estos cambios que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con, por supuesto, temas relacionados a los derechos de la mujer, a esta búsqueda de equidad, de igualdad que se tiene, por supuesto, clarísimo que es necesario. Y así entonces la participación de los ciudadanos es vital para que estas ONGs tengan esta posibilidad de generar estos cambios. Las ONGs, entonces, dicho de manera sencilla, pues han rebasado a los partidos políticos. Hemos visto cómo los partidos políticos han tenido esta incapacidad de resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos. Y entonces las ONGs considero que en el caso de nuestro país han sido fundamentales porque han logrado incluso, ¿no?, cubrir este vacío o esta incapacidad que han mostrado lamentablemente partidos políticos en nuestro país. Y así entonces, al final, la incapacidad de los partidos políticos ha permitido que las ONGs tengan esta situación incluso de abarcar o de cubrir esto que se supone los partidos políticos como un canal de comunicación entre las necesidades de la población y el gobierno, pues sea cubierto a través de algunas ONGs, ¿no? Y bueno, entonces así podríamos decir entonces que las ONGs, pues no van a escatimar esfuerzos para lograr el bienestar de todos. Ha quedado demostrado que el poder de la sociedad civil, cuando está organizado a través de estos vínculos, pues es prácticamente ilimitado. Y entonces no van a escatimar esfuerzos porque las personas que son parte de las ONGs van a tener esta situación de luchar, tal vez incluso hasta por cuestiones de vocación, ¿no?, de querer encontrar esta situación de poder mejorar las condiciones de convivencia y de vida en sociedades como la nuestra. Y entonces la sociedad civil, cuando se organiza a través de estas organizaciones no gubernamentales, pues prácticamente tendrá esta posibilidad, ¿no?, de tener un poder en algunos casos ilimitado porque van a ser parte fundamental del desarrollo. Y podríamos dar algunos ejemplos, hay muchos que seguramente usted conoce. Aquí yo le muestro el caso de Caritas, que es una organización no gubernamental que tendrá presencia en este momento en 30 entidades de nuestro país y que al final va a otorgar apoyo y servicio relacionado a cuestiones de albergue, ¿verdad?, transporte y también medicamento oncológico para niños. Niños que tienen, por ejemplo, enfermedades relacionadas al cáncer, pues tendrán esta posibilidad de acercarse a Caritas y tal vez encontrar la solución a la carencia de acceso a alguno de este tipo de medicamentos. Obviamente al ver que el gobierno no tiene la posibilidad de atender a todo este tipo de personas que tienen, por ejemplo, no tienen acceso a instituciones de salud pública, pues van y piden ayuda a Caritas, ¿no? Por lo general las ONGs van a obtener su financiamiento de diversas fuentes. Algunos gobiernos e incluso extranjeros, nacionales o extranjeros, van a hacer importantes aportaciones para financiar a las ONGs. Algunas empresas privadas con este carácter social que tienen algunas, pues van a tener esta posibilidad de aportar y financiar la existencia de las ONGs. Otras ONGs también harán esta posibilidad de rescatar a aquellas que estén seguramente en crisis o en problemas económicos. Y también, por supuesto, el financiamiento voluntario. De ahí que tenga yo la imagen, el caso este de la colecta nacional que hace la cruz a cada año, ¿no? Y bueno, agradecemos muchísimo su atención. Estamos, por supuesto, en la espera que responda usted esta pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera ONGs en México? ¿Qué imagina usted que podría suceder? Dejen, por favor, un comentario. Dejen su opinión en la área de comentarios. Estaremos súper atentos. Agradecemos muchísimo su atención. Nos estamos viendo y escuchando en los siguientes videos.